Hola, amigos. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos en el segundo día del campamento y en este video, ustedes nos van a acompañar a nuestra travesía, a un pequeño tour acerca de qué es lo que está pasando en este momento. Estamos aproximadamente... ¿A cuántos grados? Rayosa cuando... ¡No! ¡A 12 grados! A ver, ¿qué hora es? Son las... Vamos para allá, vengamos. Eli, el problema es 4.40. Es 4.45 y acá está Norma. Y ahora nos vamos a reunir todos para ir a una caminata no. Caminata nocturna y vamos a casar brujas. ¡Va! Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora nos dejaron como actividad que en esta cartulina las vemos. ¿Qué significa para nosotros la liga? Ah, ok. ¿Qué vamos a poner, Dani? No sé, tenemos marcadores y mi hermana. ¿Para ustedes qué significa la liga? Para unir a las personas. ¿Y tú? Amigos unidos con Dios, tal vez. ¿Para ti qué significa la liga? Eh... Conocer acerca de... Martí, Liz. Conocer además personas que tengan las mismas creencias o fines en la vida angelica. Ok. Bueno, pues vamos a plasmar eso. Tenemos una pintura. Aquí tenemos... Aquí tenemos el paquete. ¿A cuál color? De todos los colores. Ahora sí. Bueno, ya piten. Con amigos, familia, experiencia. Bueno, ya hice este ramito representando los juegos, los últimos juegos de 2022. ¡Órale! De esa... En San Feliz. Y este balón, por cuando, o sea, por todas las veces que vamos a entrenar. Así quedó nuestro cartel. Lo expusimos, pero... Pero ya no grabamos. Entonces lo vamos a poner de nuevo. Decidimos poner estos pequeños dibujos. Imagínense con representaciones de algunas cosas que nos unen como familia. Y, pues, las experiencias que hemos vivido juntos. ¿Cuántos son? La noche mexicana. En resumen. Las... Los desayunos de señoras. De señoras. Y que somos una familia. ¡Ah! ¡Familio! 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 Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. He's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him everyday like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big piss off quick. And if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the score. Never getting bored. Loves the blood and gore. Always wanting more. Feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed If you start shit, you'll be heartless in the darkness Torn apart quick, you'll have scars ripped You'll be chewed up and discarded And this world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate He's back and better than ever I can feel my heart rate adrenaline pressure It's stormy weather, lightning, thunder, pouring wetter Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever I'm conscious, my subconscious is an accomplice to me I promise the darkness I can honestly believe But don't cross me, I might lose control of the lost beast He's locked away inside with the key control by fire to fly it up And this world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? So far Listen, there's a way in Rome I started my outta my head On my own But if I have the one Should not let the water Folks, it's headed to the park Now we start the trip To leave everything along Of course As long 보� Finn a ver ya no vuelva a repetir palabras y ahora sí que no nos separemos porque que se dijeron que hay coyotes ay no manches que va a haber estamos viendo como en un camino medio extraño ella fue la que nos ayuda a construir la casa de campaña y fueran dos ojos mi lucero si los luceros con ojos fueron sientes miedo a mi derecha de caerme nada más la impresionante tal vez no se ve bien pero se ve mejor con mis ojos grabando para el vídeo en youtube y vamos a ser famosos bueno aquí me encontré con un amigo que se llama una experiencia paranormal sí sí una vez se prendió la licuadora la noche y descubrí que era mi mamá haciendo la comida pero estuvo muy paranormal casi me hago pis estuvo bueno como se ve allá abajo muchísima niebla hasta muy terrorífico este lugar amigos puede salir en jaguar o una chica de azul llamada mildred muy peligrosas cuidado cuidado no te vayas a caer sí vamos amiga tú puedes bueno como podemos ver ya nos está agarrando la noche y mildred ya está cansada mildred estás cansada sí ahora sí ya se aparece a mí a mi sueño hoy cargas sueño feo qué pasó oh dios mía no me digas no me gusta un avión ay necesito flash a ver mildred cuéntanos tú 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 no 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 tú tú no no es cuánta de los pequeñines no nos encontramos un aspecto a ver alumbrenle por favor ¿Cómo te llamas, Peque? Darlene Quiero un Oxxo, quiere todo Quiero las comunidades mejores, obvio Ah, ok ¿Y de dónde son ustedes? De San Lucas a Toya Tenko Más conocido como San Loco o San Lucas a Toya Mami Ah, mira, te presento a mi amiga Dani Dani Ah, hola Buenas, buenas Ella es Dani, yo soy Dani y atrás hay más Danis Siempre creí que era una cebra única Mi amiga igual se llama Dani Hola, muchas Danis Somos únicas Cuéntanos alguna historia de terror Para que te haya pasado Ah, bro, no Mi abuelito peleó con el diablo ¿Qué te cuento yo? No, bro, no hay mucho que contar No, no se ve Ah, sí se ve Estamos perdidos, ¿verdad, Dani? Sí, estamos perdidos No pudimos saber encontrar al Oxxo Ah, mi cámara no, no capta eso ¿Te gusta? Olvídalo ¿Dónde está? No puedes Ah, bueno, ya Bueno, amigos, hemos llegado ¿No puedes alambular? Acá está Ya está bien sudada Ahora sí Tampoco platicamos Y ahí está el amigo de Eli ¿Quién está? Y ahí está Eli ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo te había perdido, Mildred Ah, llegaron primero Buen cardio ¿Quién es ella? Ah, es Gaby Sí, ya Alice No se ve mucho Ah, ya No se Hola El chico cobra cae Aquí está el príncipe El chico cobra cae Y César Y Alex el león No, mi mano 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31 8pm y 1 minuto 34, 35, 36, 37, 38 Hola amiguitos, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a jugar a las escondidillas No nos vemos ¿Qué es el problema? No Pero bueno Y bueno, ¿cuál es la dinámica? Pues que te tienes que esconder Otra Vamos a jugar a las escondidas Fue un cuete, no fueron balazos No estamos en sí nada Vamos a jugar a las escondidillas Ah, bueno, pues vamos a jugar a las escondidas Va a ser entre tres o dos personas Y vamos a contar No, pues claro Y este Pues vamos a encontrar a todos Nada más vale si los vemos Y tenemos que venir a tocar aquí Se tiene que salvar personal No se puede salvar en general Y pues ya En resumen, escondidas Va Claro Pero estos somos todos No, ustedes son con ellos Bueno, como vemos aquí Estamos reuniendo todos los chicos Es Como son equipos de Legas ¿Y yo qué? Es un versus contra versus Amaha contra Panotla Sí, que sea por equipo, ¿no? Pues es lo que estábamos Mi teléfono Pues nada más nos tienen que encontrar Y nosotros les vamos a buscar a ustedes Que son Wiloak Laxcala Y Amahak ¿Ok? Uno de Wiloak Ya ha perdido Wiloak Así vamos a poder Tenemos que encontrar a todos A los tres Pero no se salvan No, no se salvan Tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hijo ya 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 Se subió en la camineta Se van No, no, no se puede porque estaría descapitado Echale Uno, tres, vamos a hacer por mí Hijo ya 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 Hijo ya